Cien años reúnen hoy a un amplio grupo de vida de la Iglesia. Un saludo a don Antonio y a don Carlos, a don Juan Antonio también, que están con nosotros, a todos los vicarios, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y todos vosotros los miembros de todo lo que es la institución teresiana, comunidades educativas, alumnado de colegios, movimientos, grupo de jóvenes, asociaciones, grupos de antiguos alumnos, colaboradores de las residencias de estudiantes, los proyectos culturales y sociales, las asociaciones y los grupos ACID, y todo ese abanico de vida que en estos cien años se han ido desplegando. Tal y como decíais en vuestra convocatoria de esta celebración, queremos que esta Eucaristía sea una acción de gracias, sea como decís un tiempo para reconocer a tantas personas su tarea y entrega, para agradecer a Dios juntos, para abrir el carisma a los más jóvenes y para renovar el compromiso y la comunión. En esta tarde somos una familia que abre a la que la Iglesia abre sus brazos como siempre y nos unimos para rezar y para agradecer el don de la fe y la historia que Dios ha ido tejiendo en el tiempo, en el caminar de estos años. Cien años son muchas vidas, son muchos proyectos, cien años son muchas incertidumbres y no pocos cambios de rumbo, pero lo fundamental es lo que celebramos y es lo que se mantiene. Lo fundamental lo decía Josefa Segovia cuando a poco que tiene noticia de la aprobación y escribe inmediatamente a San Pedro Poveda. Cuando se entera, lo primero que hace Josefa Segovia es ir a la capilla y pedir la santidad y a continuación escribe con esa reciedumbre de los jienenses. Padre, la fe traslada a los montes, benditísima fe que nos ha traído la tan deseada aprobación. Es la fe, es la fe la que está en la base de lo que va ocurriendo y así se lee desde el principio. Fe en Dios y confianza en aquellos a los que Dios ha llamado. Esta es la fuente, no lo olvidemos de este camino. Las lecturas que habéis escogido para esta celebración nos muestran el contenido de esta fe. En ellas vemos no solo las claves que San Pedro Poveda recogió, sino nos recuerdan y nos conectan directamente con las primeras comunidades cristianas de los hechos de los apóstoles. Eran reflejo de Cristo, del amor y del abrazo de toda la humanidad. Testimonios vivos de este Dios y un rostro de Jesús. En medio de este mundo, las primeras comunidades eran distintas, eran significativas. Eso se palpaba porque desplegaban ilusión, esperanza para todos y porque se querían. Y eso atraía a todos los que la contemplaban. Hoy también vuestra familia teresiana en medio de la Iglesia nos recuerda a aquellas comunidades que son sal y luz en el mundo. Es todo un ramo de personas, de familias, de comunidades, de amigos, que siendo eminentemente humanas, al ser y vivirse como tarea de Dios, son sal y luz para nuestro tiempo. En cien años el mundo cambia mucho. La sociedad, la educación, los retos. Dice que estos son tiempos difíciles, pero tampoco fueron fáciles los tiempos del inicio. Parece que es una habilidad de la institución educar en tiempos difíciles. En distintos lugares del mundo siempre encontramos educadores que sienten el impulso de Pedro Poveda enfrentándose a situaciones complicadas y afrontándolas de frente. Educar en tiempos difíciles es también el nombre de vuestra experiencia en un esfuerzo colectivo de proyectos, centros educativos y otras iniciativas promovidas por la institución teresiana en América Latina. Efectivamente, la institución nace en tiempos difíciles y en tiempos de martirio y se hace responsable de la complejidad de cada momento. Esta es la luz que también recogemos hoy, el afrontar cada día desde la luz y desde el sabor de Cristo. Por eso, la Iglesia y el mundo hoy siguen necesitando vuestra experiencia. Una experiencia que parte de la fe. Cambian los tiempos, pero no cambia la fe ni la vocación recibida, que es el origen. Es la vocación. La llamada desde el origen la que da alma a cada educador y a cada educadora. El eje para afrontar la marcha de la institución. Por eso, las propuestas de formación de tantos educadores y educadoras han sido tan fecundas. Porque nos centramos en la vocación. Dadme una vocación, decía Pedro Poveda, y yo os devolveré una escuela, un método y una pedagogía. Son palabras clásicas, pero revelan la fuente continua de estos años. Y nos viene a dar gracias a Dios por eso. Porque si empezamos por la vocación, al primero que le tenemos que dar gracias es a Dios. Porque esta es una obra de Dios. Él es el primer responsable que ha ido llamando y poniendo todo este abanico de personas que han sabido responder en fidelidad y en fe a su llamada. La vocación es el primer paso. Necesitamos vuestra vocación. Pero en tiempos de oscuridad y de falta de sabor como estas, dicen que estamos en la sociedad de las tres P's. De la polarización, del populismo y de la posverdad. Por simplificar un poco. Pero en esta oscuridad, lo que sí sabemos es que nuestro mundo necesita la sal y la luz de Jesucristo. Jesús nos llama hoy a ser sal y luz. Y nos llama así a su iglesia. No como si fuésemos sal y luz. Sino nos mira adelante y dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Alumbre, y es la llamada. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y den gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Ante esta oscuridad, cogiendo la antorcha de estos cien años, hoy vuestro carisma y vuestras vidas, nuestras vidas, quieren iluminar y salar y hacer respuesta a nuestro mundo. Desde la enseñanza, desde la cultura, desde la paz, desde la juventud, de la familia, desde la inmigración. Tal y como recoge vuestra nueva directora, Gregoria, en su carta anual y en vuestras consideraciones para la misión, después del encuentro internacional de todas las asociaciones, en la Asamblea General del pasado verano. Luz y sal, y esa es vuestra antorcha, que el mundo necesita. Ante la polarización, vosotros podéis ofrecer la luz y la sal desde la educación, en vuestra experiencia de comunidad y de vida laical, esa que habéis ahondado estos años. Sois expertos y expertas en vida laical y en la comunidad como don. Y desde ahí tenéis el reto de enseñar a la Iglesia y atender la polarización con la medicina de la educación, de la atención a las diversidades y la tolerancia en cada estudio y en cada proyecto. Y esta polarización que vivimos, esta fragmentación, se combate desde el trabajar juntos, como decía Pedro Poveda. La propuesta de Poveda siempre ha sido coordinar fuerzas, crear redes, sinergias nuevas, siempre y en todos los campos. Él decía, nadie es capaz de calcular lo que darán de sí ocho o diez maestros unidos en pensamientos, deseos y obras. Este aprendizaje es el que vivimos en la Iglesia y el que seguimos necesitando, que suena a unir voluntades, a caminar juntos y a sinodalidad. Ante la segunda P de los populismos, que ahora mismo ciegan y nos nublan, ayudáis también a responder por medio de la luz de la educación transformadora, esa que late en vocación desde el principio. Ante las nubes de los extremismos, sabéis y proponéis ese camino educativo de integrar todas las dimensiones de la persona. No se ofrece cualquier educación, sino una educación que saca lo mejor de cada persona y que la integra. Esa es una luz que necesitamos. Y ante este mundo de posverdad, la mejor arma que podemos aportar y que podéis aportar con la Iglesia es la fe en Jesucristo, que da la dignidad al ser humano y que es sal y luz de nuestro mundo. La humanización brota de la fe y nos hace reconocer a los pueblos, a las personas y a las culturas, en un proyecto humanista que se ha difundido por toda la Tierra. Tenéis posibilidades de combatir la oscuridad del mundo. Y no quisiera terminar sin pediros también, después de estos cien años, también solo tres cosas que también necesitamos en la Iglesia de vuestra experiencia y vuestro recorrido. No dejéis de ahondar en esta experiencia educadora nueva y en creer en la educación como la que transforma el mundo. No dejéis de recordarlo en la Iglesia y de hacerlo desde la vocación recibida en Jesucristo. Y no dejéis de apoyar y renovar y descubrir el rostro femenino de esta Iglesia y del papel de la mujer en ella. La propuesta de Pedro Poveda incluyó desde el principio un gran trabajo sobre la promoción de las mujeres. Este tesón no queremos dejar de acogerlo en la Iglesia como reto y tarea que aún no está completada. Seguid apoyando y seguid ayudándonos a crecer. Y termino pidiendo para la Iglesia de vuestra historia la sabiduría que os dan los más pobres como lugar y fuente de humanidad. No olvidéis la mirada cercana de los más desfavorecidos desde Guadix. Esa que habéis sostenido. Esa mirada hacia los más vulnerables que estaba hecha de compasión y de propuesta. Una propuesta para remediar situaciones y para adelantarse creando estructuras y puentes que provienen y que prevén nuevas alternativas para salir de la exclusión. Queridos amigos, esto es una celebración para mirar al futuro y para preparar los próximos 100 años con esperanza. Y esos 100 años dependen de los que estamos aquí. Igual que estos 100 años dependen de los que empezaron. Tenemos 100 años por delante que la Virgen Niña, la Virgen de Covadonga, la Virgen de la Almudena, la Virgen de la Cabeza, que María nos siga llevando siempre a Dios y siga siendo ese Dios nuestra esperanza, nuestra roca para transformar nuestro mundo desde el sueño del Evangelio y desde aquella feliz llamada que un día puso en el corazón de San Pedro Poveda hasta aquí y abriéndonos a un nuevo futuro.